¡Tiempo! ¡Ay, ay, ay! ¡Tiempo! ¿En serio? Muy bien, gracias, gracias. Es todos mis coordinadores, mis coordinadores. ¡Bueno, Ale! Aquí estamos contentos, ¿viste? ¿Para que tú veas? Esa es producción, es su producción, Dating. Tv y pico. Mira, te tengo un chiste y te tengo una pregunta. ¡Dale, Dating! Para adivinarla, mira. El chiste es que llega este hombre contento a su casa, bien alegre, coge a la esposa y empieza a bailar con ella así por toda la sala. Y ella se le queda mirando y le dice, cacho, tú estabas en la misa hoy. Él le dice, sí, pues parece que el cura dio un mensaje de que los hombres se tienen que portar bien con las mujeres. Él le dice, no, lo que me dijo fue que la cruz había que cargarla con mucha alegría. Mira, pregúntale, ¿cuántas parejas de animales colocó Moisés en el arca? Vamos, rapidito. ¿Cómo es? ¿Cuántas parejas de animales colocó Moisés en el arca? ¿Cuántas parejas de animales colocó Moisés en el arca? Bueno, puso una hembra y un macho de cada pareja. ¿Cuántas parejas? ¿Cuántas? ¿Cuántas parejas, Ale? ¿Cuántas parejas, Ale? ¿Cuántas? Bueno, puso un montón, miles, miles de animales ahí. ¿Un montón? ¿Parejas? Te voy a decir, Ale. Ninguna, Ale, ninguna. ¿Por qué? No fue Moisés, fue Novel. ¡Mira, Tatín! Déjame quieto, Tatín. Vamos, una pausa. Este Puerto Rico gana. Por cien dólares, por cien. ¡Gracias!